Ahora me pides que yo me maché de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien no pude el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Tal vez que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo No sé cómo de ti me puedo enamorar Le doy en tu palabra y ahora ya te estás Siempre te quise y siempre yo te querré Y a donde vayas yo te recordaré Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños